El 7 de marzo de 1999, una jueza en lo civil dijo que Racing Club, asociación civil, había dejado de existir. Era la señora Ripoll. A partir de allí, una conmemoración de sucesos y el amor del hincha de los 30.000 que fueron a Avellaneda, al cilindro, tenían que jugar Racing con Talleres, un partido que había sido suspendido. Hay una canción muy interesante que canta el hincha de Racing que dice, aún recuerdo ese día que una, perdón la palabra, vieja chiflada decía que Racing no existía, que tenía que ser liquidado, etcétera, etcétera, y así continúa. Bueno, es un poco el homenaje al día del hincha de Racing y por lo que estamos viendo en imágenes. Ese que festeja y abre los brazos es Omar Catalán. Esto pasaba en 1988 en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, cancha de Cruzeiro, cuando Racing ganaba la Supercopa y lograba su último título internacional, aquel equipazo dirigido por Coco Basile. A modo de homenaje para todos los hinchas de Racing, lo tenemos al querido Omar para charlar un poquito de esto, de esta pasión tan indescriptible, y que tuvo también efecto jurídico, porque a partir de esto que pasó, Racing levantó la quiebra en 2008, pero está la famosa ley Racing, la ley de entidades deportivas, que es un poco salvataje para los clubes que han quedado desfinanciados o muy mal administrados. Querido Omar, feliz día. No sé si sos hincha de Racing o no, pero estás en la historia del Club Seguro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Gracias por este momento. Un saludo de la gente de Córdoba ahí. Bueno, vos sé que pensaba... ¿Cómo se lo puede sintetizar al hincha de Racing? Porque es la locura bien entendida, o no tanto, ¿no? Porque está esa pasión, esos 35 años de sufrimiento desde el 66 al 2001, el título de ustedes en el medio, pero... ¿Qué tenés para decirle al hincha de Racing? No, el hincha de Racing es muy especial. Como decís vos, es la locura, es la pasión total. Siempre digo que no hay hinchas de Racing. Son todos fanáticos, pasionales, van a todos lados. Te ama o te odia y no cambia. Y es muy especial, es hermosa la gente de Racing, hermosa. Vemos imágenes de ese día que cumple ya 24, 25 años, que estaba Gustavo Costas, ¿no? Ahí en medio, porque dirigía el equipo. Hoy técnico de vuelta, en un poco las vueltas de la vida. ¿Qué símbolo es Gustavo para Racing, no? Sí, 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 sin dudas. No solamente es un símbolo, es un ídolo. Gustavo, es aquel que pasó de subir en Racing desde chiquito. Era la mascota de Racing. Y bueno, después pudimos salir campeones juntos, compartir el equipo. Y hoy estar dirigiendo una vez más Racing, ¿no? Sí, mascota del equipo de José en la década del 60, ¿no? ¿Qué lo ocurre y qué conexión? Te pregunto, Omar, ¿qué fue lo más loco que hizo un hincha de Racing por vos? Uy, mirá, no sé, a ver, quizás, no sé, la filial de Racing de España me invitó para todos los años en un evento, me invitaron, estuve allá cinco días, me trataron como un rey, yo no sabía más qué decir o cuántas veces decir gracias o encontrarme por la calle o el día del aeropuerto levantarme en andas, no sé, muchas cosas. Quizás la que sea la más puntual no se me viene a la mente ahora, pero es lo que se me viene, el hincha de Racing te reconoce y se vuelve loco. Digamos, Omar, que el hincha de Racing ya veterano que vio el equipo de José, que lo vio campeón del mundo de América, tricampeón en la década del 50 con un río cuartense como un atleto piano, hablamos de ese mucho tiempo atrás, y los que lo ven ahora ven un club saneado que ha salido campeón, que saca grandísimos jugadores, pero esa franja del medio, quienes tienen hoy entre treinta y tantos y cincuenta, se hicieron hincha de Racing a través del sufrimiento, el descenso, haber tenido esta situación de prácticamente haber dejado de existir, ver que Independiente haya ganado todo lo que ha ganado, pero el hincha de Racing agarró el sufrimiento, lo hizo propio, y a partir de allí construye este amor que, bueno, es difícil de explicar como lo decíamos. ¿Coincidís un poco con eso? Sí, totalmente. El hincha de Racing parece que mientras más sufre, más se le clava el club en el corazón, es más hincha, te reconoce más, más va a la cancha. De hecho, lo que estabas relatando al principio, con el tema de la quiebra, cuando Racing llenó dos canchas, es algo, es difícil de explicar, es difícil de ponerlo en palabras, pero así es el hincha de Racing. Totalmente. Omar, por último, ese equipo del 88 con Basile como entrenador, Pato Filiol, bueno, estaba Totti Igles, después se fue, Colombati, qué equipazo, ¿no? Se armó ahí el Uduen y el Cordobés, un cuadrazo, ¿no? Rubén Paz, Medina Bello. Rubén Paz, el Mencho, mirá, la Tota Fabri, claro. O sea, jugadores que venían de jugar, había Filiol, campeón del mundo, Rubén Paz venía de jugar el Mundial 86, Fabri, Medina Bello, después jugaron sus respectivos mundiales en Italia y Estados Unidos. Además, el Coco Basile. Para muchos fue el último gran equipo de Racing, ¿no? Y el negro, Miguel Ludueña, con quien todavía tengo contacto, paso una o dos veces por año, paso por Villa María, y era un relojito en la mitad de la cancha. Era un equipo de cracks, era un equipo de hombres, y era un equipo de buena gente, de gente sencilla, que sufrió todo lo que sufrió Racing. Muchos veníamos del ascenso, muchos venían de Uruguay con todo lo sufrido que es el fútbol y el pueblo uruguayo, y se formó un equipo, como te dije, de hombres, de luchadores, pero sobre todo de buena gente. Omar, abrazo grande, hablas de Ludueña, uno de los tantos, con las dos camisetas, ¿no? Igualmente se entiende como Perico Pérez, Pato Pastoriza, que también lo tuvo, digo, muy cercano, todo en Avellaneda, aunque no parezca, aunque el hincha no quiera. Te agradecemos un montón, la verdad que es buenísimo escucharte y saludarte a través tuyo a todos los hinchas de Racing, una filial que hay aquí en Río Cuarto que es muy trabajador y que están siempre al pie del cañón para lo que sea, así que gran abrazo y a disfrutar del día del hincha. Bueno, no, gracias a ustedes y un abrazo grande a todos los hinchas de Racing ahí en Río Cuarto. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!